Bien, estamos en vivo del Colegio de Abogados con el Dr. Bruno Rossini. Bueno, contanos un poquito de esta jornada que se va a desarrollar justamente en el colegio. Bien, gracias. Bueno, las jornadas giran en torno a la prueba técnica en el proceso penal. Nos parece un tema de mucha actualidad y un tema en el que el colegio pueda hacer un aporte teniendo en cuenta una apuesta y la instalación de la necesidad de construir un diálogo interdisciplinar con otras disciplinas para fortalecer los procesos de investigación. Celebramos la posibilidad de que estén presentes el día de hoy en el panel profesionales de diferentes áreas, como así también agentes policiales, que van a hacer su aporte y van a aportar su mirada en la posibilidad de mancomunadamente construir mejores canales investigativos de cara al futuro en el marco del proceso penal. Bien, cuando hablás, para el ejemplo, porque no está en el tema, ¿prueba técnica a qué te referís específicamente? Prueba técnica son todas aquellas disciplinas con especificidad epistemológica y metodológica que pueden hacer un aporte al esclarecimiento de hechos delictivos desde un punto de vista más profesional y sistematizado, entendiéndose ciertos procesos vinculados a las periciales, ciertos procesos vinculados a la balística, a lo psicológico, todos aportes que pueden concatenarse en procesos investigativos más eficaces. No sé exactamente vos vas a estar también exponiendo, me decís, por el tema. Mi tema particularmente es un marco introductorio para dar cuenta un poco de cuál es nuestra postura y por qué consideramos que es importante la realización de eventos como estos para generar canales de diálogo y para construir redes de colaboración que permitan mejorar la investigación. El objetivo principal del proceso penal es la verdad y cada una de las ciencias que se acercan al proceso penal tienen la capacidad y tienen el deber de hacer determinados aportes para acercarnos lo más posible al evento que pone en funcionamiento el proceso. Bien, nosotros desde el medio seguimos habitualmente las audiencias en tribunales, estas cuestiones. ¿Cómo ves que está esto, la cuestión en la zona, en la jurisdicción? Porque siempre se habla de que faltan recursos para analizar, se manda a otra, a Rosario, por ejemplo. Bueno, ¿cómo está parada la justicia en ese sentido en cuanto al tema de recursos? Yo creo que la puesta en funcionamiento del nuevo sistema procesal penal puso el énfasis y el tilde de una manera muy importante en la prueba técnica y los aportes científicos. Y creo que la existencia de laboratorio y la existencia de medios técnicos para el esclarecimiento de los delitos que acontecen en la zona es muy importante y va a permitir un salto cualitativo cuando estén disponibles, tanto en la investigación como en el esclarecimiento de causas de mucha importancia en nuestra ciudad y en la región. Le decimos a la gente que es clave la prueba técnica para después lo que puede hacer el juez. ¿Qué es lo que faltaría fortalecer en ese aspecto? Bueno, todo. Me parece muy importante y para eso son encuentros como el que estamos proponiendo hoy. Ampliar el espectro y ampliar el marco de relaciones con profesionales de diferentes áreas reconociendo que el derecho tiene ciertos límites en la investigación y que se tiene que apoyar en los aportes de otras disciplinas para acercarnos lo más posible a entender qué es lo que pasó y de ese modo poder imputar las consecuencias a aquellas personas que hayan cometido hechos delictivos. Bueno, muchas gracias. No, por favor.